Los usuarios de la Atención Médica y Farmacia del EBAIS de La Palma tendrán que trasladarse al centro que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Seguros en San Isidro del General, a partir del próximo 9 de septiembre por el avance de las obras de remodelación que se realizan. Como parte, bueno probablemente los pobladores ya se han dado cuenta un poquito que estamos haciendo remodelaciones en el EBAIS de La Palma, son remodelaciones que tienen una primera etapa que son externas, ahí vamos a construir lo que es un módulo para odontología y también una cochera o parqueo como queramos verlo para resguardar las motocicletas de los ATAPs. Lo que pasa es que también internamente tenemos que hacer algunas remodelaciones para cumplir correctamente con la ley 7600 y entre ellas es cambiar o ampliar los buques de las puertas, tanto de los consultorios como de la de registros médicos, en fin, para poder cumplir adecuadamente con la ley. Entonces esa segunda etapa, que es la parte de remodelación interna, va a empezar a partir del 9 de septiembre de este mes. Este cambio comienza a aplicarse desde el lunes 9 de septiembre, pero los días 5 y 6 de este mes también el centro médico estará cerrado. El cambio de atención al centro integral de salud frente al INSS sería por dos meses, según la proyección. Dos cosas, uno, primero que vamos a estar cerrados el jueves y el viernes, sería el jueves 5 y viernes 6, vamos a estar cerrados porque tenemos que trasladar la farmacia y el jueves está cerrado en La Palma, como normalmente porque atendemos la casa de visita de Cocorí, entonces en eso no va a afectar a la población. Pero en la farmacia sí, porque tenemos que trasladarla a donde vamos a estar ahora trabajando, que va a ser al frente del Instituto de Seguros en el centro integral de salud. Vamos a tener cerrados jueves y viernes en La Palma, y a partir del lunes 9 de septiembre ya empezamos horario normal a las 7 de la mañana al frente del Instituto de Seguros en frente del INSS. De hecho, pues las secretarias estarían informándole la agenda para estos primeros días a los usuarios, pero que ya a partir del 9 y más o menos un promedio de dos meses vamos a estar ubicados ahí. El servicio de farmacia también se estará brindando en el centro integral. Vamos a hacer el traslado a la farmacia de La Palma, vamos a trasladarla al mismo centro integral, aquí al frente del INSS, y vamos a estar un poquito incómodos todos, pero me parece que es importante tener tanto la atención como la farmacia en un mismo centro. Igual, los tiempos de entrega y eso probablemente no se deberían de ampliar, pero que la gente tenga la consideración de que vamos a tener en un centro mucho más pequeño la entrega y la atención médica. Mejorar las condiciones de infraestructura de los EVAIS es un aspecto importante. Desgraciadamente, verá la única forma que tenemos para poder mejorar los EVAIS, una de las consignas que tiene esta administración es de ir mejorando las condiciones de infraestructura de cada uno de los EVAIS. El tema es que nosotros tenemos que hacer estos traslados porque también se convierte en un riesgo para el paciente. Imagínese usted trabajar picando paredes, picando piso, con el polvo, el ruido y todo para poder atender la consulta médica es un poco complicado. Entonces sí, sí o sí, tenemos que estar, cuando vayamos a intervenir, algunos de los EVAIS tenemos que hacer estos traslados. La remodelación de La Palma se une a lo que se realizó en el EVAIS de Villaligia, que reabrió sus puertas hace dos semanas.